Me lo dijeron mil veces y yo nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos ya estaba muy cerca de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que al amor de mi vida Que ese mesarte lo puso si te dejo de querer Que las campanas me doblen si te falto alguna vez Eres mi vida Y me muevo de verte Y te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Vives con unas y otras Y nace de importar de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido le viene a dar Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene padre Qué pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la cana Yo le canto así Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que al amor de mi vida Que ese mesarte lo puso si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y me muevo de verte Y te lo juro compañero No debía de creerte No debía de creerte Y sin embargo Te quiero Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Si te falto alguna vez Sin embargo Te quiero Amén.